En 1920, Celestine Freinet, un joven maestro de orígenes humildes, consigue un puesto como profesor adjunto de la Escuela de Bar-Suglub, una villa de apenas mil habitantes, situada en la región francesa de los Alpes Marítimos. Una de las primeras actividades que pone en práctica es el desarrollo de una pequeña imprenta escolar. Con la sencilla acción de dejar en manos de sus alumnos el poder de la palabra, llega la revolución, no sólo a las aulas que dirige en particular, sino a la pedagogía de manera general. Inmediatamente, las autoridades locales ponen el grito en el cielo al darse cuenta del uso crítico que los alumnos hacían del medio del que se habían convertido en dueños. Freinet es sancionado, pero su experiencia continuará desarrollándose, convirtiéndose en el germen de un movimiento pedagógico que, por primera vez, pone de relevancia el poder de los medios y su creciente influencia en la sociedad contemporánea. Seguramente a Freinet le hubiera resultado difícil prever el actual grado de desarrollo de los medios y la manera en la que estos han calado en nuestra cotidianidad. Sin embargo, su mensaje está hoy más vigente que nunca y ha sido retomado en los cinco continentes a través de diferentes experiencias, escuelas y movimientos pedagógicos. La necesidad de hacernos conscientes del poder de estos medios, de convertirnos en no sólo receptores pasivos, sino en productores activos y críticos de mensajes, parece hoy, más que nunca, una condición indispensable en la configuración de cualquier sistema educativo que tenga como objetivo la formación de ciudadanos libres y críticos. La conocida como media literacy en el ámbito anglosajón, alfabetización audiovisual o educomunicación en el iberoamericano, propone que, si tradicionalmente hemos entendido por alfabetización el proceso didáctico a través del que enseñamos a leer y a escribir, en un entorno como el nuestro mediático, esta alfabetización debería extenderse a los otros lenguajes que se han ido desarrollando en paralelo a los nuevos medios de comunicación. La educomunicación juega un papel transversal en la alfabetización digital, porque comentamos que partimos del propio individuo para saber cuáles son las necesidades de comunicación, enseñamos los lenguajes y conceptos tecnológicos muy básicos, que en el caso concreto de niños y adolescentes están tan introyectados que prácticamente, como diría Prensky, son nativos digitales. Esos niños y esos jóvenes desde la tierna infancia están trabajando ya con esas tecnologías y tienen una mente, tienen un cerebro adaptado al manejo de esas tecnologías. ¿Te has dado cuenta de todas las tecnologías que serían necesarias para contar la historia de bongo en televisión? Micrófonos, cámaras, ordenadores... Yo formo a profesionales de la educación, sobre todo a pedagogos y pedagogas. La educación mediática es muy importante para estos profesionales porque no solo lo van a utilizar los medios como recursos y herramientas en su trabajo, sino que para ellos es un requisito imprescindible el que puedan hacer un análisis crítico del papel de esos medios en la sociedad. Es decir, no concibo que los medios sean solo una herramienta para el trabajo, sino que tienen también un componente social, ideológico y político que es conveniente analizar. Para ello, yo planteo que en mi trabajo tenemos que hacer un análisis crítico de los contenidos de los medios para también pasar a escribir con los medios y producir la información. Cuando hablamos de qué aprender, no solamente decide el profesorado que está impartiendo la asignatura, sino que el propio alumnado tiene un rol muy activo en la construcción de su propio conocimiento y además es una construcción social porque todos aprendemos de todos. Eso quiere decir que el profesorado está aprendiendo con su alumnado en cada momento. Hay una comunicación, una interacción e interactividad lógica según entendemos la educación mediática como la alfabetización de todos con todos, de todas con todas. La enseñanza de la educomunicación es la enseñanza de unos contenidos y unos procedimientos transversales. Generalmente, materias concretas, asignaturas concretas, se enseñan desde un punto de vista transmisivo, en lo que Mario Caplún diría que es una comunicación bancaria. El profesor saca de su cerebro unos conocimientos e intenta transmitirlos mecánicamente a sus estudiantes y su gran aspiración es, ojalá mi alumno conozca todo lo que ya ha aprendido. Pero, ¿cuál es el problema? Que el aprendizaje de cada cual es individual y cada uno construimos nuestro propio aprendizaje a partir de nuestras motivaciones, a partir de nuestras inquietudes y, por lo tanto, la educomunicación debe partir de un amplio campo de procedimientos y de contenidos que son procedimentales, actitudinales y conceptuales. ¿Qué te pasa, agroguero? ¿Profesor? Nada, es que me he quedado sin batería y no puedo hablar con mis amigos. Hasta hace muy poco tiempo los amigos se comunicaban de otra manera. Las nuevas generaciones son competentes en el manejo de las herramientas, pero no son competentes en su uso como prosumers. Es decir, por un lado, no son competentes en la interacción con mensajes ajenos. Es preciso que se den cuenta de cómo nos influyen estas tecnologías, mediante qué mecanismos, mediante qué resortes, cómo quienes las gestionan, gestionan nuestras emociones, y es a partir de ahí cómo son eficaces, gestionan nuestro inconsciente, y es a partir de ahí cómo llegan a nuestra conciencia, etcétera, etcétera. De todo esto existe un gran desconocimiento y es imprescindible que haya una educación. Y también como productores de mensajes. El lenguaje que muchas veces utilizamos en los más media efectivamente no solamente falsifica y sesga la realidad, sino incluso provoca engaño y provoca muchos obstáculos para poder hacer una mediación positiva en estos entornos. Las competencias que hoy en día debe de enseñar la escuela no solamente deben de ser instrumentales o meramente tecnológicas, sino deben de trasvasar los lenguajes, pasar por el conocer las herramientas para generar mensajes y llegar a la dimensión ética, la dimensión basada en el compromiso social. Al mismo tiempo también competencias relacionadas con la producción, con el saber recibir los mensajes, saberlos leer desde una esfera crítica y creativa. Ser competente desde el prisma del saber, el saber hacer, el saber ser y, por supuesto, el saber compartir en sentido colectivo hoy en día es fundamental. El profesor, en relación con las nuevas tecnologías, debe conocer su potencial didáctico en clase y su función educativa dentro, pero sobre todo fuera de clase en la sociedad en general. Unida al trepidante desarrollo de las tecnologías, la eclosión de las redes sociales ha supuesto una sacudida de los pilares tradicionalmente menos permeables al cambio de la comunidad educativa. A la sensación de vértigo se le suma la de estar viviendo una oportunidad histórica de tránsito irreversible hacia un modelo sembrado de posibilidades hasta la fecha inimaginables, posibilidades, sin embargo, no exentas de riesgos. Hay una serie británica que emitieron en la TNT televisión por cable hace poquito y emitieron antes, el año pasado, en Reino Unido, que se llama Black Mirror, que explica muy bien todo esto, es decir, cómo, sin quererlo, podemos construirnos un mundo paralelo que verdaderamente deforme nuestra propia presencialidad en nuestro propio mundo físico. ¡Gracias! Connect more, 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 be yourself, no more. The future is broken. Charlie Brooker's Black Mirror, returning soon on 4. So, social networks allow people to know with the emotional and social force of the virtuality. It allows for a cooperative work, beyond distance, beyond time. It allows for the ubiquity to be the main ingredient and the main factor for cooking. The social networks are not a tool or a medium, they are a environment, they are an environment. It would be like the oxygen that we breathe, or you are in the networks or you are outside. And the educators have to put ourselves in the networks and, as Alessandro Baricco said, not only surf, but also try to bounce and give sense to what we do. The networks condition the work of professionals in a way. In first place, for example, to take a look at informative coverings, until we have a little while ago, we saw, on the streets, large mobile units, large trailers of the different television channels, while today, any professional with his smartphone can take a look at an integral cover in all the audiovisual prism. So, from the point of view of technology, the work is very different in the modus operandi, but at the same time, the networks also allow the contact direct with the source in a very fast time. In the state's panorama, there are already several decades in which we have been working and investigating about it, reveling some realities and, on the other hand, some false beliefs that, especially because of the unknown, have been extended around the known as TIC, technologies of information and communication. We are experiencing that there are a series of myths and discourses around the TICs that have no sense. First of all, we cannot talk about digital breaches, only understanding that digital breaches produce an intergenerational breaches, that is false. There is a digital breaches in terms of connecting and disconnecting, there is a digital breaches in terms of people who, although they are connected, do not have a background of cultural bag to optimize that use, but it is not demonstrated or justified that digital breaches increase the generational breaches. There has always been a generational breaches, there was always with TV before, there was always with television, there has always been with music and now there is with internet. Mayor Honeywell, could we say something? I'm sorry. What's all this? Do you have some facts to give us that we don't already have? I don't know whether you'd call them facts or not, but, well, everybody keeps talking about teenagers as if we were a bunch of freaks or something. I have had the opportunity to coordinate an investigation, in part quantitative, in part qualitative, on the degree of media competence of the Spanish citizen. And the results are quite concerning. Of the different dimensions in which we decompose the concept of media competence, there is only an acceptable level, and especially among the younger people, in the field of technology, as it was supposed to be. But in all the other areas, for example, in the language, in the ideology and the values, in the aesthetic, in the production and the diffusion, etc., there are very serious carencias. So, this comport that there is a very strong, very strong, very powerful, not between those who have access to technology and those who do not, or not, but between those who have dominion to all levels of functioning, of communication systems, of mechanisms, of mental mechanisms that make possible its efficacy, etc., and those who do not have it or do not have it. Another myth, along with the digital data, is the of the native and the digital immigrants. We can't classify or etiquette a few others, nor the menors of 25 years old are so native, nor the menors of 25 years old are so native, nor the menors of 25 years old are so native. It depends on the attitude, the context, of a series of factors that we are also discovering. And, above all, the two discourses. There is a adult discourse about the TIC and a young discourse about the TIC. The adult discourse is based on prevention, on fear, on risks, and the young discourse of the digital cultural practices is based on ocio, entertainment, on diversification, on sociability. We are doing researches on digital competence, and, for example, in a recent research in Castilla y León, we realize that there are young people who add up to 10-12 hours of exposure to the networks, and, at the same time, don't stop watching TV or don't stop watching radio. What is happening there? How can we rationalize that consumption, that is of the media and the consumption of networks, and of technologies of information and communication, if any young people capacitate about that, and that is what they do, for example, groups like Spectus, or the Asociation Air and Communication, the Asociation of Educators, or within the Group Comunicar, also in the University of Huelva, and in Andalucía, in general, they are working rigorously in these content, then we realize that we have to ask ourselves, how we situate ourselves against the media and against the systems of information and communication. We have done work in the traditional media, with respect, for example, to TV or to the written press, but, for example, there is no work with respect to social networks. It gives the impression that everything in the network is good and neutral, and it is not true, behind the network there are political, economic, and social interests very powerful, so powerful or more than those in the traditional media. And what is important for the information that is useful? It says everything that is important and important that is we can educate with networks or Internet, but we don't have this idea of the all of the social, ideological, and political politics that we have behind. We don't have this idea of how the adults are giving their data to networks like Twenty, de una manera totalmente poco consciente, sin saber que con esos datos luego se comercia, o que esos datos, en un momento determinado, en su futuro, pueden ser utilizados en su contra. Y eso no hay un trabajo específico desde la educación. Los desarrollos de la neurobiología han ido parejos en los últimos años a los de la tecnología. Sabemos más sobre el cerebro humano, y esto ha conducido a que sepamos más sobre cómo nos comportamos. Un conocimiento que los especialistas en educación tratan de aplicar a nuestra relación no siempre armónica con las TIC. La proliferación de pantallas a nuestro alrededor, así como el continuo bombardeo de mensajes al que estamos sometidos, requiere una respuesta por parte del sistema educativo, un desplazamiento hacia lo que se conoce como cerebro emocional, es decir, aquella parte de nuestro aparato cognitivo que gestiona nuestros mecanismos afectivos. Desde la neurociencia, se nos dice que el cerebro emocional es la central energética del cerebro, o que el deseo es la gasolina de la acción. Entonces, ¿qué significa? Que la única manera de poder poner en marcha la maquinaria de la racionalidad es moviendo la central energética, moviendo el cerebro emocional. Dicen, por ejemplo, los neurobiólogos que una emoción negativa no debe ser vencida por la razón, sino debe ser vencida por una emoción más fuerte de signo contrario. Entonces, ¿qué debe hacer la razón? Precisamente, ayudarnos a desarrollar ante una emoción negativa una emoción negativa positiva de signo contrario más fuerte. Yo creo que hay que cambiar el chip. Tenemos que entender que lo cognitivo, lo emotivo, lo social verdaderamente significativo para el menor, para el alumno o alumna que está en el aula, se produce en ese ocio digital y que, mientras estemos obsesionados porque el móvil puede provocarnos problemas en el aula, no vamos a poner los medios para verdaderamente afrontar una educación actual. En Finlandia, los profesores no se preocupan de que los estudiantes, de que los niños, aprendan a leer y escribir desde los tres años o desde los dos años. Hasta los seis o siete años, un niño finlandés no aprende a leer y escribir. Pero, ¿qué sucede? Que se le está invitando a observar la realidad, a comentar esa realidad, a dialogar con su maestra y, en ese sentido, conseguimos tener un país desarrollado en el primer puesto del ranking mundial, de la clasificación mundial, y es un país que permite la libre expresión de sus niños y que relaciona a esos niños con su entorno. El caso del Estado español dista, sin embargo, del finés. Los presupuestos destinados a educación menguan cada año en porcentaje. Asimismo, la dificultad de llegar a acuerdos en la materia ha conducido a una situación de inestabilidad crónica de un sistema educativo convertido en arma política arrojadiza por los diferentes ejecutivos, que, a lo largo del tiempo, se han ido sucediendo al frente del Gobierno. Los planes de formación del profesorado no escapan a esta situación de incertidumbre. Un nuevo modelo de sociedad exige un nuevo modelo de educación, un nuevo modelo de educación exige un nuevo modelo de profesor, un nuevo modelo de profesor necesita, inevitablemente, nuevos modelos de formación inicial y permanente de los profesores de cualquier nivel. Es la pescadilla que se muerde la cola. Y, en ese sentido, yo creo que la sociedad avanza bastante más que la educación. La educación avanza más que la actualización del profesorado. Y, al final, en lo que se refiere a formación del profesorado, podemos estar profesores de hace tres generaciones, capacitando a profesores de esta generación que tengan que enseñar a alumnos de futuras generaciones. Con lo que el retraso acumulado es demasiado si no se concibe tanto la educación como la capacitación del profesorado, como el desarrollo de una serie de destrezas que le permitan al profesor actualizarse en cada momento y adaptarse a los cambios y a las funciones que los modelos educativos y la sociedad en general exijan en cada momento. La actual situación de crisis y recortes coloca en peligro la educación mediática y la educación en general. Entonces, bueno, digamos que no más que el resto, pero, desde luego, sí que habría que estar muy atentos, porque es verdad que, en esta crisis, quizás, hay un proceso, hay unos fenómenos que la hacen especialmente preocupante, que es el proceso, precisamente, de cómo se informa de la crisis. De la forma en la que se oculta o se da una información que no nos hace ver dónde están los problemas reales de lo que está sucediendo. Entonces, es especialmente importante no perder ese ámbito de la educación mediática que pueda ayudarnos a buscar de manera más crítica la información, a contrastar, a buscar en otros medios alternativos a los tradicionales, para que, realmente, la ciudadanía sepa a qué crisis se está enfrentando, cuáles son los problemas reales que hay aquí, por qué este país está perdiendo pie. Y no siempre las explicaciones que se nos dan, desde los poderes económicos y políticos, son, realmente, las que nos ayudan a entender lo que está sucediendo. Para la ciudadanía es muy importante no perder ese ámbito de la educación mediática, porque, digamos, ahora mismo, si cabe, más importante que nunca. La falta de recursos parece, de por sí, un factor determinante. Sin embargo, la propia naturaleza de los nuevos medios que proliferan a nuestro alrededor nos permite hacer más de manera más sencilla y, en ocasiones, más eficaz, lo cual nos autoriza a mirar al futuro con cierto optimismo. En este nuevo escenario, es la educación mediática el eje en torno al que pivotar para maximizar los escasos recursos de los que, de facto, disponemos. La clave para convertir la actual revolución tecnológica en una revolución pedagógica. La clave para convertir la información mediática Deرفra.